Hola, mi nombre es Ovidio Aguilar y quiero cantar esta canción que se titula Cara a Cara. ¿Qué soñé? Que un hombre te asustaba sin piedad, mi señor. Yo quise ver su rostro, pues quería conocer quién era tu verdugo o tu agresor. Sentí rabia y quise defenderte y evitar que aquel te violentara. Yo quería enfrentarlo con mis fuerzas, quería golpearlo con mis manos en su cara. Y qué sorpresa grande cuando yo miré aquel rostro y vi cara a cara al que golpeaba a mi señor. Yo caí de rodillas y el llanto inundó mis ojos porque aquel verdugo de piedad no era yo. El señor me dijo, tú me asustas cuando dudas, cuando amas el mundo y su placer es más que a mí. Cuando no buscas mi voluntad sino la tuya, cuando no valoras todo lo que he hecho por ti. No sigas así, ven a mí, ven a mí. Ya no sigas así. Y qué sorpresa grande cuando yo miré aquel rostro y vi cara a cara al que golpeaba a mi señor. Yo caí de rodillas y el llanto inundó mis ojos porque aquel verdugo despiadado era yo. Yo sé muy bien que tienes la razón y que yo con mis hechos me he alejado de ti. Yo soy indiferente cuando escucho tu voz, que tu presencia no la siento en mí. El sueño me mostró la realidad, la triste realidad que estaba viviendo yo, que aparentaba ser, pero la pura verdad es que yo no era nada mi señor. Me sentí tan triste y tan culpable que lloré, 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 lloré. Ay, mirá la cara de limpa que te azotaba sin piedad, mudo quedé. Y qué sorpresa grande cuando yo miré a la cara de aquel que azotaba con violencia, mi señor. Yo caí como muerto y se me fueron las palabras, porque era yo mismo el que golpeaba a mi señor. Me miró y me dijo, tú me azotas cuando mientes, cuando te avergüenzas, cuando reniegas de mí. Cuando dudas que yo soy aquella torre fuerte, esa roca eterna donde debes construir. Ya no dudes de mí, no dudes de mí, ven a mí, ven a mí, ya no dudes de mí. Y qué sorpresa grande cuando yo miré a la cara, y vi que azotaba con violencia, mi señor. Yo caí como muerto y se me fueron las palabras, porque era yo mismo el que azotaba a mi señor. Me miró y me dijo, tú me azotas cuando mientes, cuando te avergüenzas, cuando reniegas de mí. Cuando dudas que yo soy aquella torre fuerte, esa roca eterna donde debes construir. No sigas así, ven a mí, ven a mí. Ya no sigas así, ven a mí, ven a mí, ven a mí, ven a mí, ven a mí.